... Efectivamente amigos, seguimos aquí en Buenos Días Latino y a continuación la entrevista a la actriz Cristina Sesto. Vamos a ver de qué se trata. Buenos días queridos amigos, buenos días mis estimados latinos. Bienvenidos a disfrutar de este segmento como siempre, lo mejor de Orlando y en esta oportunidad nos encontramos con una mujer súper talentosa, no solamente acá en Mira TV, sino también en Puerto Rico, vamos a hablar un poco con ella y es la gran animadora de los HP, Cristina Sesto. Bienvenida a Buenos Días Latino. ¿Cómo estás Cristina? Bienvenida a Mira TV, que es tu casa además. Gracias por eso, por haberme hecho parte de la casa de Mira TV, por conocerlos y pues por unirme a esta gran familia de muchos países, de muchos vecinos latinoamericanos. Para mí es un placer estar aquí realmente. Bueno, para la gente que sigue los HP y que de repente no te conoce, tú eres de Puerto Rico y eres actriz en Puerto Rico, ¿cierto? Sí, soy actriz, también trabajo para la radio del canal del gobierno de Puerto Rico, o sea del pueblo de Puerto Rico como decimos. También tengo un programa de radio que se llama Puerto Rico y sus vecinos, donde nosotros lo que hacemos es provocar al público puertorriqueño, ya que vivimos en una islita, hay que darle ese empuje a la gente para que salgan y viajen y conozcan especialmente el sur, nuestros países hermanos, los hispanohablantes. Así que nosotros provocamos por medio de la gastronomía, del turismo, de la cultura, de la literatura de los países latinoamericanos, el que vayan a conocerlo. ¿Qué es lo más difícil de hacer en los HP? ¿Es lidiar con los muchachos? ¿Es el viaje? Porque tú vives en Puerto Rico, ¿es el viaje constante a Orlando? ¿Es la producción? ¿Qué es lo más difícil de los HP? Nada, sí la disfruta. Los muchachos, los muchachos. Ay, pero si esos son unos, unos nenes. Nos conocemos hace muchos años, por lo menos a Héctor. Mi primer trabajo profesional de teatro fue con Héctor Méndez, él dirigiéndome, así que lo conozco hace ya 15 años que llevo trabajando en el medio. No, pero estabas chiquitica tú, o sea, una cosa, por favor. Y a los demás compañeros, y a Edwin, y a Batiste, y a los demás nos fuimos conociendo en el transcurso de la carrera. Así que realmente nada, me encanta venir acá porque también he conocido a tanta gente linda. Ahora te acabo de conocer y yo sé que voy a seguir conociendo gente. Tengo nuevos amigos de diferentes países y esto es una de las cosas más maravillosas que siento que me da la oportunidad de los HP aquí en Orlando. Entrar a muchos mercados y conocer a mucha gente, mucha idiosincrasia, y la cultura de nuestros países vecinos. Es que eso es, vivimos en una isla y eso es algo que al estar limitado, rodeados por agua, tenemos que provocar y tenemos que buscar. Y esta oportunidad que hace un año me ha brindado la vida, el universo, estoy bien agradecida. Pero los HP tienen su éxito, ¿no? Obviamente, y con el cambio de horario y la hora nueva la estamos viendo, pero ¿por qué Cristina no se despega de Puerto Rico? ¿Por qué no termina de estar acá en los Estados Unidos? Bueno, son muchos asuntos en los que uno trabaja. Yo tengo mi carrera allá, trabajo mucho como actriz. Tengo mi compañero allá, tenemos una compañía también de producción, de escenografía y utilería. Y nada, yo entiendo que hay gente, hay compañeros que se van para también llevar al pedazo de Puerto Rico a otras partes del mundo. Y hay otros compañeros que también nos quedamos para trabajar en Puerto Rico porque tenemos una misión cultural de educar por medio de nuestro trabajo. Y en estos momentos yo creo que mi misión está en Puerto Rico, pero volaré porque yo creo en conocer otros países y en vivir en otros países. Por eso yo me encargo de viajar. Yo trabajo, yo hago lo mío, yo me encargo de viajar el mundo y conocer porque eso es parte de lo que yo después llevo a la islita. Qué bueno, qué bueno saber que Puerto Rico cuenta con la gente que se expresa de esa manera, que la quiere, que la valora, que la respeta. Cristina, gracias por habernos concedido la entrevista. Te esperamos próximamente participando en los diferentes programas de MiraTV, además que ya tú eres de la casa. Además está decirte que las puertas de MiraTV están abiertas para ti y bienvenida siempre. Gracias, gracias y que viva la unión de todos estos países maravillosos. Gracias Cristina. Y ustedes televidentes, no se pierdan los HP, que tienen nuevo horario, una hora, así que pendientes con eso. El pase de nuevo para los estudios en Tampa. Gracias Gaby, gracias Orlando. Esta era Cristina Sesto, una de las actrices más enigmáticas y emblemáticas de Puerto Rico. Y ya saben, están con nosotros aquí, parte de los HP, de toda la programación de MiraTV. Así que ustedes no se lo pueden perder porque van a pasar un rato maravilloso y van a aprender cosas. Gracias.